Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, spoilers confirman a los primeros tres finalistas de la temporada. El reality show más visto de la televisión mexicana, Hexatlón México, está a nada de llegar a su fin. Pero antes los spoilers ya apuntan a que están definidos tres finalistas a lo largo de las últimas dos semanas páginas de spoilers arrojado en nombre de quienes serán los ocho semifinalistas de Hexatlón México sexta temporada. No obstante, a unos cuantos días llegamos a la antesala del último juego, ya se habla del nombre de los primeros tres finalistas. Luego de que este domingo de eliminación el clavadista olímpico, Yael Castillo, se quedara nada de poder competir por el premio, los aficionados de Hexatlón México se preguntan quiénes serán los atletas que podrían acceder a la final si bien, por el momento, las predicciones han sido correctas, los últimos ocho que quedan son los mejores de la sexta temporada, por lo que ahora resulta mucho más difícil saber quién de los competidores llegará a formar parte de los tres finalistas. Sin embargo, muchos de los fans coinciden en que varios de los que tuvieron que salir por lesión estaban mucho más capacitados para dar una excelente batalla, incluso más que varios de los que aún permanecen dentro del reality show. Elementos como Andrea Medina, Yamilet Escárcega, Dana Castro, Olisli y Patiño pudieron ser cuatro elementos que fácilmente habrían llegado a la final de Hexatlón México. Spoilers anuncian a los tres finalistas. Hasta el momento, dentro de Hexatlón México todavía podemos observar a nueve atletas que buscan ser el campeón de la sexta temporada, cuatro mujeres y cinco hombres se disputan un lugar en las semifinales del programa. Pero aunque los fanáticos de famosos y contendientes tienen a sus favoritos para coronarse, existen varias tendencias que ponen a ciertos participantes dentro de la final, incluso ya consideran a algunos de ellos como ganadores absolutos. De acuerdo con varias páginas de spoilers, dos elementos del equipo azul y uno del equipo rojo están más que instalados dentro de los tres finalistas de Hexatlón México del 2023, Andrés Fierro, Josué Menéndez y Liliana Hernández, son los que más suenan para llegar a las últimas instancias. El primero de ellos se ha convertido en el mejor atleta de todo el programa con más de 100 carreras ganadas y nadie que se acerque a su efectividad. Por su parte, el elemento rojo tiene la fuerza como su gran característica, misma que lo ayudaría a formar parte de los tres finalistas. Finalmente, después de que Dana Castro tuviera que salir por lesión aún estando blindada por todos sus compañeros, Liliana Hernández ha sacado la casta por el equipo de contendientes y demostró que ella sola puede opacar a sus compañeras de famosos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.